El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor Somos la comunidad del resucitado y lo somos porque en nosotros se manifiesta su vida, la vida de Jesús se manifiesta en una comunidad en la que sus miembros se procuran el bien unos a otros, en la que prevalece el mandamiento del amor, dar la vida por los amigos. La fuerza para comportarnos de esta manera la obtenemos de la presencia física de Jesús resucitado, que se prolonga en el tiempo a través de la sagrada Eucaristía. Por eso también somos la comunidad eucarística. Al comulgar nos comemos a aquel que es la resurrección y la vida, y de él obtenemos la fuerza y la sabiduría para poder comportarnos así entre nosotros y para afuera. Pero también de Jesús convertido en Eucaristía vemos el ejemplo práctico de las dos virtudes propias de una comunidad de resucitado. Jesús se humilla y en su humillación se convierte en alimento, pero al mismo tiempo Jesús se entrega en un acto de amor por nosotros. Nosotros debemos seguir el ejemplo de la Eucaristía, es decir, una comunidad que se humilla para poder entregarse en caridad infinita. Así deamos un testimonio perfecto de que Jesús vive en medio de nosotros, y por lo tanto está vivo, ha resucitado.